Bueno, vamos a ir a tomar contacto con Pablo Ferrari, economista de la Universidad de Avellaneda. El gobierno está esperando 10.000 millones de dólares del FMI. Cristina Kirchner insiste que hay que revisar el acuerdo. No tenemos dólares, no tenemos dólares ni para comprar curitas. ¿Cómo estamos en esta coyuntura económica? Se vienen las elecciones, es un tiempo electoral en el que todos prometen que seremos felices, pero esto nunca ocurre. Pablo Ferrari, economista de la Universidad de Avellaneda. Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, Pablo, ¿cómo es la situación? A ver, estamos esperando estos 10.000 millones de dólares del FMI. Un acuerdo que algunos insisten, no es bueno, que había que reformular. No sé cuántas veces ya lo reformulamos. Si llegan estos 10.000 millones de dólares, se van en 10 minutos, se van en 5 minutos. ¿Cuál es la perspectiva futura de este año electoral? Bueno, a ver, en primer lugar, no me puedo comprometer a darte algo así como una perspectiva, así posibles escenarios, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Entonces, no, a ver, en ese sentido, cualquiera sea el escenario, va a ser complicado porque, en primer lugar, por lo que vos describiste, una situación que se fue complicando en términos internos, no hablando en lo económico, mucha inflación, la lógica del acuerdo con el fondo es inflacionaria, no hay forma de bajar la inflación respetando ese acuerdo por los propios requisitos. El otro día, Juan, mencionabas a la vicepresidenta y ella mencionaba, entre otras cosas, cómo se pide que se eleve la tasa de interés, que a veces uno lo toma de manera unilateral, porque dice, bueno, sube el plazo fijo, entonces desincentivo el ahorro en dólares, que hay que ver hasta qué punto eso es así. Por otro lado, sube el costo financiero, la economía en general funciona con crédito, por lo tanto, si vos aumentás esas tasas, lo que estás aumentando también es el costo de financiamiento. Por lo tanto, en principio, no hay perspectivas de mejora importantes, lo que sí no es un tema menor, es el tema de cómo varía el tipo de cambio, y para eso, qué colchón de reservas tenés, independientemente de la fuente, ¿no? Porque en este caso se está hablando de divisas provenientes del FMI, pero digo, en general, vos necesitas reservas para que no haya una devaluación fuerte y que eso no se transmita a los precios. Si te podés acercar a una ventana, que te escuchamos con alguna interferencia. ¿Hay mejor? No todavía, pero bueno, vamos a seguir a ver si mejora. Bueno, vos me decías, el tratamiento que había que darle a estos dólares cuando lleguen, el tema es que hay sectores que están demandando dólares para poder producir, digamos. Entonces, más allá de los que compran para especular o para fugar, hay todo un sector productivo que demanda dólares que no hay para darle, para que produzca y están semiparados. Esto es verdad también, ¿no es cierto? Así es, yo no diría que semiparados, yo diría en todo caso que efectivamente no a quizás a un ritmo mayor, pero esa es la disyuntiva actual. Porque vos decís, bueno, yo te doy todos los dólares que necesitas hoy, no hay más dólares, se dispara el tipo de cambio, ¿y qué pasa? Tampoco en esas circunstancias vas a producir. Entonces, no es que en estas circunstancias, con esta cantidad de disponibilidad de reservas, si vos decís, bueno, no, no, producí todo ahora, en el mes que viene va a seguir produciendo, no solo porque no va a haber reservas, sino porque va a ser más costoso acceder a ellas, porque va a costar más empresas. Entonces, hay un tema acá, que es el tema de la administración cambiaria, que a partir de quizás discusiones, debates, no suficientemente bien dados, desde mi punto de vista, queda la administración cambiaria, fijémonos, en su momento se empezó a decir CEPO, de manera despectiva, pero una nación que no administra sus recursos fundamentales, en este caso, necesitas las divisas como vos describías para producir, a qué importás, bienes de capital, insumos, no, fundamentalmente digo, ¿no? Entonces, si eso vos no regulás, no administras, para qué se utilizan los dólares, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos queremos un celular importado, todos queremos este importado, este importado, turismo, bueno, la realidad es que esta economía no aguanta ese nivel de consumo, venga quien venga, puede ser Cristina, puede ser Alberto, puede ser Macri, la economía no aguanta, no hay esa disponibilidad, no se generan esos recursos provenientes de exportaciones, ¿cómo para sostener eso? Eso es un debate que en un momento hay que dar, porque si no, es insostenible. Pablo, además de la variable inflacionaria, de la complicación inflacionaria, algunos están hablando de una entrada, de que estamos encaminándonos hacia una recesión, ¿los parámetros están indicando esto, un freno, un parate en la economía, una recesión? Técnicamente recesión no, significaría dos trimestres con caída del producto, eso no está ocurriendo, si lo que está ocurriendo es una desaceleración, efectivamente. De paso, nobleza obliga, no es privativo de la Argentina, este proceso, por ejemplo, pronto, ya lo están discutiendo en Estados Unidos, está discutiendo en Europa, en China no, por ejemplo, crece, y crece a buen ritmo, otras naciones también, pero lo que te quiero decir es, no es que es un mal argentino, que somos así los argentinos, el dulce de leche, el colectivo, sino que en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Es decir, no es asimilable solamente a los problemas que resaltamos, que vemos todos los días, digamos, y vos decís, ah, en Argentina hacemos las cosas mal, entonces se desacelera la economía. No, son ciclos económicos, son fenómenos normales, que en todo caso, en estas circunstancias uno lo ve de manera más angustiante, agravada, por lo que vos decías de la falta de reservas. Ahora, Pablo, todas estas promesas que suenan un poco destempladas, dolarización de la economía, bueno, todos los que van a llegar a hacer magia, dolarizando la economía, cerrando el Banco Central, privatizando la educación, la salud y la venta de riñones, ¿qué perspectiva tienen? En principio, es interesante el fenómeno que cuando no se dan respuestas prácticas a ciertos problemas, estas ideas calen porque son sencillas para enunciar, por ejemplo, vos le preguntás a alguien que está tratando de pensar la economía, cómo parar la inflación, vas a escuchar que te habla un rato, quizás no le terminás de entender, te va a decir que hay precios relativos, que esto, que lo otro, y viene una persona y pronuncia una sola palabra, dolarización. Sí, cala, cala hondo, sobre todo por la experiencia que se ha generado en el país, quienes tienen recuerdo de la convertibilidad saben que efectivamente durante una cantidad de años se pudo frenar la inflación a costa de, perdón, privatizar empresas por precios irrisorios, después vos, a partir de no tener esas empresas, no podías generar y no podías incidir en el mercado y tenías peores condiciones y que tuviste que endeudar, estalló la convertibilidad porque no es sostenible, no es sostenible. Entonces, estas propuestas, de todos modos, queda claro que calan y que en estos momentos se está hablando de que en ley está representando en torno a un tercio de la intención de voto para las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, yo lo tomaría con cuidado. En general, cuando se dice si se puede dolarizar o no, se habla, bueno, es muy difícil, o lo que te acabo de decir yo, es insostenible, tendría que ser un tipo de cambio muy elevado, de dónde saldrían los dólares. Y es correcto eso. No obstante, no obstante, también hay que decir que esa idea es una vieja idea y que en las circunstancias actuales de deterioro de la hegemonía estadounidense y donde hay una fragmentación en el mundo, yo tampoco descartaría que en algún momento se intente eso. A pesar de todas las dificultades de lo que uno ve que es insostenible, del nivel de tipo de cambio, del impacto social que acarrearía, me parece que hay que seguir insistiendo que es una idea que complica a la mayoría y no decir que no es posible aplicarla. Bien. Bueno, Pablo Ferran, economista de la Universidad de Avellaneda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente.